Hay un mito en lo que es el PC Gaming y el hardware que dice lo siguiente, la refrigeración líquida es mejor que la refrigeración por aire. Y no lo digo por decir, hice una encuesta en la pestaña comunidad de mi canal para saber qué opina mi audiencia y más del 70% votaron a favor de las refrigeraciones líquidas, confirmando el mito del que les hablo. Siempre que se habla de disminuir temperaturas, se recomiendan refrigeraciones líquidas, 240mm, 360mm, 280mm, Custom, All-in-One y un largo etc. Dejando de lado los disipadores de alto rendimiento que pueden rendir igual e incluso mucho mejor que muchos Water Coolings All-in-One. Noctua, una marca austriaca que se dedica a la refrigeración por aire, me mandó el que probablemente es el mejor disipador que exista actualmente. El Noctua NH-D15 Chromax Black, una bestia que pesa más de un kilo y tiene un rendimiento increíble, mejor que muchísimas refrigeraciones líquidas. Así que en el video de hoy vamos a revisar, analizar y ver de qué es capaz el Noctua NH-D15 Chromax Black. Así que no los entretengo más y empezamos con el video que tenemos mucho de qué hablar. El producto viene en una caja bastante, bastante grande y al abrirla lo primero que nos encontramos es una cajita con todos los accesorios necesarios para la instalación, que vamos a ver a detalle más adelante, el disipador NH-D15 y por último un cooler NF-A15HS. El disipador NH-D15 presenta una estructura firme de color negro en su totalidad. Es completamente negro, ya que como su nombre lo indica, forma parte de la serie Chromax Black, una línea de productos Noctua cuyo objetivo es dejar un poco de lado la paleta de colores tradicional, que personalmente me encanta, pero a decir verdad se hace un poco difícil combinarla con varios colores y con el tan famoso y sobrevalorado RGB que está de moda. El color negro combina con todo y como decimos en Argentina, queda muy fachero. Tiene una calidad tremenda que se percibe apenas lo tocas. No es por tirarle flores solo porque sí, pero al tenerlo por primera vez en tus manos, se siente que es un producto premium de alta gama, bien trabajado al milímetro. Estamos hablando de un disipador de doble torre con 6 heatpipes de cobre niquelado que atraviesan toda la estructura de aluminio para distribuir el calor generado por nuestro procesador de manera uniforme. Y dato no menor, el cold plate del disipador está perfectamente pulido, parece un espejo. Y más allá de la estructura metálica, este disipador no sería lo que es sin sus dos coolers de 140 milímetros. Son dos ventiladores PWM NF-15HS con rodamientos SSO2, rodamientos hidrodinámicos de Noctua que incluyen un imán adicional para una mejor autoestabilización del eje del rotor, dando una mayor longevidad, con 150 mil horas de tiempo de vida útil. Estos coolers son capaces de llegar a los 1500 RPM con una sonoridad máxima de 24,6 decibeles, aunque podemos hacer que disminuya aún más su sonoridad con los LNA, Low Noise Adapter, adaptadores de bajo ruido que vienen ya incluidos. Con ambos coolers instalados, el disipador mide 165 milímetros de alto, 150 milímetros de ancho y 161 milímetros de profundidad. No hay mucho más para decir, es simplemente precioso. Algo que me encantó son los accesorios que trae. Puede parecer un detalle menor, pero los pequeños detalles son los que más se aprecian. Al abrir la caja vamos a encontrar 3 manuales de instalación. Uno para AMD, otro para sockets Intel que empiezan en 11 y otro para sockets de Intel que empiezan con 20. Me encanta que tenga una alta compatibilidad con sockets tanto de Intel como de AMD. Puedes usar este disipador en muchísimos procesadores sin ningún tipo de problema. Incluye también tornillería y anclajes para la instalación en Intel y AMD, un destornillador y por último una bolsita con pasta térmica Noctua NTH1 de 3 gramos y medio, pasta térmica no conductora de muy buena calidad, una chapita de metal con el logo de Noctua para pegar en nuestro gabinete o donde quieras, un adaptador de 4 pines PWM en forma de Y, dos clips para enganchar el cooler frontal que no vino preinstalado y dos adaptadores de bajo ruido para los dos coolers del disipador, lo que te hablé recién. Y antes de pasar a las pruebas te cuento que la instalación es bastante sencilla y está perfectamente explicada en el manual. En pocas palabras, primero tenés que sacar los coolers del disipador, aplicas la pasta térmica, apoyás el disipador de doble torre sobre el anclaje y sobre el IHS de tu procesador, atornillas, repartiendo la fuerza, le volvés a colocar los coolers, los conectás y listo, así de fácil. Hice dos pruebas de temperaturas, 10 minutos en Cinebench R23, un test que estresa todos los núcleos e hilos del procesador haciendo que éste llegue a temperaturas altas, ya que se está usando el 100% de su capacidad, y también renderice un mismo video con Adobe Premiere, estaría normal en la vida de cualquier YouTuber. Comparé el Arctic Freezer 7XCO, disipador económico que ya vimos en el canal, el NH-U12S Chromax Black, disipador de Noctua que ya va a tener su respectiva review, y obviamente el NH-D15 Chromax Black. Todas estas pruebas las hice con mi procesador Ryzen 5 2400G. Sé que no es un procesador muy calentón, pero es el único que tengo hasta el momento. En Cinebench R23, el Noctua NH-D15 nos dio una temperatura promedio de 61.7 grados, el Noctua NH-U12S nos dio una temperatura promedio de 67.3 grados, 5.6 grados más, y el Freezer 7XCO 71.8 grados, 10.1 grados más que el Noctua NH-D15. Renderizando en Adobe Premiere, el Noctua NH-D15 tuvo un promedio de 56.6 grados, 8.4 grados menos que el NH-U12S y 13.5 grados menos que el Arctic Freezer 7XCO. Yo antes usaba el Arctic Freezer 7XCO, pero ahora con el NH-D15 Chromax Black, las temperaturas de mi PC bajaron unos 11 grados aproximadamente en tareas exigentes. También lo probé en juegos como GTA V y Cyberman, y el MSI Afterburner me marcaba que no superaba los 47 grados. Y probablemente estés pensando que semejante bestialidad con dos coolers hace más ruido que turbina de avión, pero estás equivocado. Permitime decirte que estamos hablando de Noctua y la verdad que casi no se escucha. Pero ojo, si pensabas que este disipador solo disminuía las temperaturas de tu procesador, también estás equivocado. Y yo también lo estaba antes. Al ser un disipador de doble torre que cubre una gran parte de la placa madre y ocupa una gran parte de nuestro gabinete, mejora la temperatura de nuestras memorias y de nuestros VRM. El cooler frontal toma aire proveniente del sector de la RAM y el calor generado por los VRM es empujado por el cooler central hacia la parte trasera de nuestro gabinete. Lo ideal es tener también un cooler trasero sacando el aire y tendrías unas temperaturas más que excelentes y no solo en tu procesador. Hice la prueba comparativa en Cinebench con el NH-D15 y el NH-U12S, pero esta vez, en lugar de ver las temperaturas del CPU, controlé las temperaturas de los VRM, el módulo regulador de voltaje. Con el Noctua NH-U12S tuvimos un pico máximo de temperatura de 56 grados en nuestros VRM, que de por sí está bastante bien, pero con el Noctua NH-D15 tuvimos un pico máximo de unos 49 grados. La diferencia es más que aceptable y se aprecia muchísimo que el disipador esté pensado de esta manera. Se notan los años de experiencia y que tenga este rendimiento positivo tanto en nuestro procesador y fase reguladora de voltaje es genial, ya que el VRM cumple un rol fundamental a la hora de hacer overclocking y que estén frescos es indispensable. Aunque no le encontré algo puntualmente negativo a este disipador, creo que todo está bien hecho y no hay nada para criticar. Si hay algo que puede preocuparnos bastante y nos puede llegar a dar algunos dolores de cabeza cuando estemos instalándolo. Así es, su tamaño. Es enorme. Por el ancho y por la profundidad no tenés que hacerte ningún problema. Entra seguro en tu gabinete ya que el disipador con ambos coolers incluidos no sobresale del perímetro de una motherboard micro ATX. Así que si entra tu motherboard micro ATX en tu gabinete, entra el disipador en ancho y en profundidad. Pero lo que tenemos que ver es si entra en alto. Lo primero que nos tenemos que asegurar es que nuestro gabinete soporte disipadores de 165 milímetros y después que no tengamos problemas con nuestra memoria RAM. En este disipador tenemos dos coolers. El que va en el medio, que lo tenés que poner sí o sí, y el que va en el lado derecho, el cooler frontal, que lo ideal es colocarlo, pero en octuano dice que es opcional. El cooler frontal, el del lado derecho, va por encima de las memorias RAM. Entonces, acá nos tenemos que asegurar de que no choque con los módulos de memoria. Sin usar el cooler frontal opcional del lado derecho, o sea, con el disipador en Single Fan Mode, modo de un solo fan, el del medio, podés poner memorias de hasta 64 milímetros. Como ves, tiene un espacio bastante amplio. Si en cambio decidís poner ambos coolers a la misma altura, podés poner memorias de hasta 32 milímetros, de perfil bajo. Pero si las tuyas son más altas, Noctua nos permite subir un poco el cooler frontal derecho para que no choque con nuestra RAM. Así es como lo uso yo. Tengo unas memorias de 44 milímetros, pero como mi gabinete es lo suficientemente ancho, puedo permitirme subir el cooler frontal, de manera que pueda usar ambos coolers y al mismo tiempo usar módulos de memoria altos. Y no lo hago por capricho mío ni nada por el estilo. Noctua lo aprueba. En chasis, con un espacio para el disipador de CPU de más de 165 milímetros, el ventilador delantero puede moverse hacia arriba para dejar espacio a los módulos de memoria que tengan más de 32 milímetros. Lo único que tenés que asegurarte es que tu gabinete te lo permita. Porque sí, podés usar módulos de memoria altos subiendo el cooler delantero, pero si tenés un gabinete angosto, no te va a servir de nada, porque vas a cerrar la tapa, el ventanal de acrílico, ventanal de vidrio templado, y no va a cerrar. Así que tenés que asegurarte de que tengas el espacio necesario. Y vamos ahora con lo que es, para muchos, lo más importante, su precio. El Noctua NH-D15 Chromax Black tiene un precio oficial de unos 99 euros, unos 120 dólares aproximadamente, y en Mercado Libre Argentina se vende a partir de los 30 mil pesos argentinos. En conclusión, el Noctua NH-D15 Chromax Black es un disipador de gama alta pensado para ofrecer un rendimiento excelente. Los rodamientos SSO2 de los ventiladores que nos ofrecen 150 mil horas de tiempo de vida útil y una sonoridad casi imperceptible, los accesorios de calidad que incluye para una instalación más que sencilla y segura, su garantía de 6 años y la rigidez y calidad de construcción del disipador de doble torre y sus acabados, son solo algunas características que evidencian su calidad premium y justifican sin lugar a dudas su precio. Si tenés el dinero para comprarlo y una configuración con la cual exprimir todo su potencial, adelante, no lo dudes. Te prometo que no te vas a arrepentir. Si por lo contrario estás buscando un disipador de un perfil más bajo con la misma calidad premium que nos ofrece Noctua, pero a un menor costo, te invito a que te suscribas ya que pronto estaremos viendo en el canal la review del Noctua NH-U12S Chromax Black. Muchas gracias Noctua por la colaboración, muchas gracias a todos por ver y no se olviden de decirme en los comentarios de qué tema crees que hable en el siguiente video.